buenos días buenos días como amanecieron espero que muy bien la misma frase de todos los días con su vídeo yo voy a seguir trabajando y decir que si va a compartir las chivas y las semillas verdad lo que más que me falta también tengo ya mi chile guajiris bien lavaditos y en la vida y aquí queda toda la arena porque cuando me muero las semillas no tienen nada de arena yo le voy a echar todos estos ajos y luego los voy a telar que todos se caen y ocho limones ocho jugos de limón ocho limoncitos no la la sal y la sal más la sal el escuadrón también fue más saludos guajiris y 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 sal y medio y aquí ya son las que voy a hacer con sal como la señora tiene 3 kilos la medí en un sartén, no la pesé mitad y mitad mitad con chile y mitad sin chile mi gente gracias a todas las personas que valoran mi trabajo todas las personas que me admiran muchísimas gracias pues como les he dicho lo que puedo lo hago no quiero hacer una inútil aquí te voy a echar un taquito primero porque ya de que empiezo a trabajar esto se mide, voy a acabar como a las 11 más o menos como a las 3 de la tarde porque me gustan 11, 12, 1, 2, como a las 3 de la tarde voy a terminar porque no me gusta echar esa caleña yo con pura bracita no me gusta quemar tampoco ya dicha junia ya guiso ¿que guiso la tu mamá? no, no se ma no una uno hace unas cosas otros otras el escuadrón se pusieron a regar las plantas nomas que como pelean estos niños como pelean le digo se van a regar 5 plantas uno 5 el otro y luego otra vez nosotros se van repitiendo 5 cada quien dice Juanito, otra vez abuela, ya la regué otra vez, otra vez también comiste y hoy vas a comer otra vez le dije, y ya este ya mi hija le puso a guisar, a volver a los patios, y ya la hija también se puso que la va al baño ¿y tú qué hiciste aquí? la va al baño y te da ¿y qué? y yo acá en la mañana también trabajando pues aquí está la voy a dejar un poquito aquí que que le haga un buen sabor muy buenas ya ya están aquí comiendo Juanito, papi ¿qué estás comiendo? una piernota, Juanito y ya está, yo no te llévate, no te escondas hizo mi hija caldito de pollo un chiquito rojo porque te esconde, Jonathan ¿por qué te esconde, Jonathan? no debes esconder ay, Jonathan, ¿cómo le gusta la lladera? y la pechuga y la pechuga es aquel pechito que tiene la pata hombre, es el mío a ver si como porque me está viendo mucho mi estómago tengo mucho asco razonen, miren hasta ahorita terminé voy a tener la primera palada digo yo porque me voy a almorzar y almorzar me da mucha huevonada acá voy con la primera son las que son las 1 y media a la 1 acá va como a las 4 pero bien doradita les digo que yo no pego los arcos no los pego y ni el chile tampoco lo pego ahí se les cae todo cuando quieres que termine ando con un cuarto de dolor de espómago no me faltan males como dice mi chula la madora Ortega cuando me llueve me llovizna qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte tú eres un negro o qué es ¿cuál? tú eres todo negro mi fejito de chile se me canso pues voy con la primera ahora voy con la segunda también falta también falta aquella blanca que está allá esa va a ir con pura salita porque me voy a llegar otro cliente ya estoy desocupada me gusta mucho trabajar muchísimo pues ya terminé de dorar las semillas mis corazones hermosos me voy a perder la chimenea este miren el sol como me pega de alto el sol aquí a la tarde se me hizo está rezado malita me duele mucho mi estómago me tomo mucho asco este no me pueden voltar la semilla porque si no se me va a guardar yo creo aquí está la semilla roja la semilla roja y la semilla blanca muy bien aquí está la semilla roja perdón bien doradita miren ahí está ya me voy a apurar porque está el sol bien caliente miren pues les dije yo que yo los ajos no los peleé ni tampoco con el chile verdad porque ahí se les cae solo cuando no está dorando se miren miren ahí está todo los pejitos del chile y la casca del ajo ahí está aquí las tengo embolsadas ahí no puedo terminar no puedo terminar no sé ya son las van a ser las 6 de la tarde mirense nada más voy a caer rendida y pues lo del chile de pamango no se los compartí porque los chiles no se secaron muy bien los pusimos al sol pero no es otra calentadita ahí y hasta mañana a ver si si se estrecan porque están aguaditos y no les agarra el molino ahí está ahí está con malta calientito parece que me secan un poquito más ay mi gente estoy cansadísima cansadísima la verdad a ver si me miran porque estoy media morena no sé yo estoy bien buena no es que es el sol que pega para acá hay unos escritores que me han preguntado que por qué yo quedé así este la música es pasión y otra vez por qué no puedo caminar verdad para el próximo video les contaré mi pues no es una historia como se los dijera para que me entendieran lo que me pasó desde chiquita les voy a platicar después ¿sí? disculpenme que no se vea muy bien porque está pegando mucho el sol vamos a ver la cámara a ver si para acá se ve a ver me parece que ya se ve un poquito más mejor como les digo después les platico el por qué yo estoy en este no puedo caminar me han preguntado y este y les voy a decir ¿qué quieres? ¿qué quieres? pues yo les quiero mandar unos saluditos por ahí a mi chula Lupita Cruz les mando bendiciones abrazos y mucho amor y cariño para todos ustedes y pues si no llegan a subir videitos este más alandito esperamos que sí les deseo que pasen una feliz navidad desde aquí les mando un abrazote a su tía Licha a mis hijos les mando todo mi amor todo mi cariño otro año es uno de ustedes papacitos lindos otro año es uno de ustedes mis amores como quisiera que estuviéramos todos reunidos pasa una navidad con mis hijos pero no se puede ¿verdad? no se puede pero no voy a perder no pierdo la fe en que algún día poder abrazarlos primeramente Dios que Dios me conciere ese deseo que yo tengo que pase una feliz navidad mis hijos hermosos te mando muchas bendiciones todo mi amor todo mi cariño que Dios me los bendiga donde quiera que ustedes estén acá pasa que les mando un abrazo bien apretado mis padres y un beso a mi nietecitos también los quiero mi Brian Darre Isa a mi niño este el otro amigo Francisco no puedo pronunciar su nombre la verdad que pase una feliz navidad también de ustedes a mi chula Erika Ortiz también te mando un abrazo mi niña a la distancia a mi chula a mi chula Gloria Ruelas a mi prima Mara Yáñez también a mi chula Anabel Catalán a mi hija Minerva Rodríguez también hija te mando muchos abrazos y bendiciones donde quiera que te encuentres a mi chula Anastasia González para Angelina Aguirre para Maritza Torres dice señora soy de mano un abrazo que hasta Houston Texas para mi chula Maritza Torres nueva en mi canal bienvenida a mi chula Maritza Torres espero te hayan gustado mis videos y nos apoyen mi niña por favor a Raulia Suárez salud para mi chula Lorena Rodríguez para Leonor Nava también te mando muchos abrazos mi niña a Cristina Peñalosa ahora sí que hay dos Cristinas Cristina Peñalosa y Cristina Fernández les mando muchos abrazos mis chulas y bendiciones ahora mi señora bonita doña me dijo que el video no no se miró les pregunté a los demás pero no le contestaron nada yo lo vi bien doña el video se miró bien quien sabe que pasaría le mando muchas bendiciones y abrazos de parte del escuadrón y para todas todas y todos que pasen una feliz navidad si es que ya no subo video mi chula Agustina Escobar también que ya anda por aquí en su tierra a ver cuando me viene a visitar mi chula Agustina Escobar a ver cuando vienes a visitar mi chula aquí estoy esperando para don Martín Castellón también allá para doña Félix don Adán a mi Lupita saludos y un fuerte abrazo para mi chula Magda Blas para Mar Mar Evia para mi papitito también mi prima Claudia es más un abrazote papi a la distancia y a ver cuando se viene a echar un poquito de rancho aquí conmigo para mi chula Guillermina Fortuna para mi chula Guillermina Fortuna para mi chulada Josefina Bebé también que no me comentaba para mi niña para Leonor Mergosa para Marcela García para María García para mi chula Chente Villalobos también te mandamos un abrazote mis ojitos verdes para Sara Catalán Benítez Angelina Aguirre para Mar el pedresino Juárez un saludote y un abrazote para Roberta López para mi chula Perlita Pérez allá para mi chulo Bolívar Burquiza también no me olvides de ti mi hijo para mi gota de lluvia mi lluvia de fresa para este mi chula Ángeles Palacios que ha sido mucho que a mí no me comenta he visto que no he comentado otros videos pero a mí no verdad espero que estén bien y para este ahí tenía otro que él me necesito mis amores dije Ángeles Palacio verdad hola hola buenos días entre medias para Gloria Arruela ya la dije para Mariana Leal saludos y bendiciones mi chula María Leal para mi chula Lorena Benítez bueno pues ahorita son de los que tengo aquí allá para Ángeles Palacios tengo otra que se llama no me puedo acordar que ella me defiende cuando me atacan ella me defiende se llama la voy a buscar no voy a quedar con las ganas la voy a buscar ahorita aquí a ver si la encuentro les digo me ha preguntado que por qué yo no puedo caminar allá para el agua maldonado también un abrazo ti bendiciones para noemí ríos para mi chula de enorme goza también para marcita rodríguez para mi chula Raquel Vázquez también saludote para este ester durán y para mi chulada salud flores también y para que faltara para el próximo video porque si no lo voy a hacer muy largo como quiera que Dios me los bendiga a todos y a todas a todos y a todos los quiero mucho y que pasen una feliz navidad y compañía de toda su hermosa familia no se les olvide compartan mis videos y déjenme subir los quiero chau